Los derechos no vienen de arriba y siempre están en juego. En nuestro país, la vida democrática fue interrumpida en seis oportunidades. En la última dictadura cívico-militar, se violaron los derechos humanos mediante un plan sistemático de detenciones ilegales, torturas, desaparición de personas y robo de bebés. No fueron excesos, fue terrorismo de Estado. El retorno de la democracia implicó construir el Nunca Más con la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo por la memoria, la verdad y la justicia. Los derechos son el resultado histórico de lucha de intereses y dado que los intereses cambian, ningún derecho está dado de una vez y para siempre. Siempre podemos avanzar, pero también retroceder. En los últimos 40 años, logramos ampliar derechos sociales, económicos y culturales. Ley de divorcio, ley de educación sexual integral, asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, ley de identidad de género, creación de nuevas universidades públicas, ley de interrupción voluntaria del embarazo. Son algunos ejemplos. Resultado de luchas, debates y la participación activa de diversos sectores. Avanzamos, pero todavía falta. ¿Qué derechos están en riesgo hoy? ¿Qué nuevos derechos se necesitan conquistar? La democracia no viene de arriba.